Música Hola a todos, desde HamnubisGamerDorda nos encontramos en un nuevo vídeo de Uncharted 4 Bueno, en el anterior capítulo nos dimos cuenta de que Sam nos había mentido Sobre como había escapado de la cárcel, que en realidad no había escapado ni nada No se porque me quedo aquí quieto Y nada, volvemos otra vez a cuando éramos pequeños Cuando lo dejamos que nos intentábamos colar en una mansión antes de que mi hermano, de que Sam, vamos Se fuese a trabajar un año, me parece que era, o algo así Así que nada, vamos a ver que hicieron, que es robar, y por hecho vamos La puerta principal está cerrada, así que me parece que vamos a tener que colarnos por una ventana O por el tejado o algo de eso Vale, pues la ventana no tiene pinta, la verdad Vamos a ver dónde se ha ido el hombre este ¿Dónde está? Vale, está aquí Vale, pues vamos a mirar por atrás Vamos a hacer caso a lo que nos dicen estos dos Vale, la entrada es... me parece que es la de las escaleras, exacto ¿A dónde va? Ah, vale, 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 pues nada Madre mía, el renacuajo que no llega Perfecto, pues ya estamos arriba Falta poco para... Joder, si no llega nada, tío Vale, yo creo que llego aquí Vale, perfecto Salto y llego, ¿no? Vale, muy bien Vale, jo, pues ya estamos aquí dentro Porque está la ventana abierta Vamos, entra Vamos Vale Vale, muy buena, ¿eh? Me encanta Vale, ya está Uh, pensaba que había una persona ahí y es el... Era la sombra, ¿sabes? Vale, pues nada Estamos buscando algo de investigación Por lo visto, algo de... No sé qué estamos buscando realmente Ha dicho libros o cosas de investigación Pero no sé exactamente qué está buscando Vale, aquí hay muchos libros Pero no me deja interactuar con ellos Uh-huh Vale, aquí hay otra caja Nada, no parece que haya nada Bueno, no creo que estén en este ánimo Las cajas están llenas con equipo viejo de viajes y acampada Bueno, pues nada Nos vamos abajo Bueno, vamos a mirar primero esto Eh... Vale, vamos a leerlo Vale, eh... Vale, dar la vuelta Una foto De la armadura de la que habla en el texto Y por aquí Vale, por aquí está brillando algo, creo No Vale, pues nada Vamos a bajar Que está abriendo la trampilla por ahí Sam, ahí está Vamos a seguirle A tomar por culo A ver si hay algo aquí Que no creo que haya nada Pero uno Oh, pues sí Bueno, pues nada Este no es el que está buscando Estamos buscando un cuaderno de nuestra madre Esto está abierto Vamos a entrar por aquí Madre mía Es que está todo lleno de cajas y de cosas Vale, aquí Una carta Si lo queréis leer Pausarlo, vale Como digo siempre Una foto ¿Qué cajas? ¿Para todos los lugares donde hemos vivido? Exacto Recuerdo que papá siempre soltaba ¿Para qué vamos a desempaquetar? ¿Nos mudaremos en un mes? Ya Menudo capullo Bueno, parece que no quieren mucho a su padre Quieren más a su madre Vale, vale, vale Hay que darle Bueno, pues ya estamos Uy, lo hostia Vaya Es Una especie de sarcófago Oh, Dios Que haya una momia adentro Estaría guapísimo, ¿eh? Todo esto está lleno de sarcógafos ¿Sarcógafos? De sarcófagos Ah, joder Este debe ser como el mapa Uy, como un mapa Digo Todos los tesoros de los padres de De Nazan y de Sam Que por eso ellos acabaron haciendo esto Porque seguro que Vamos, que lo heredaron de sus padres Básicamente, ¿sabes? O sea Se copiaron Por así decirlo Entre comillas, ¿vale? Espérate No quiero bajar todavía Quiero mirar un momento aquí arriba Vale Están hablando de Cuando hablan Intento callarme Para que lo podáis escuchar Vale Vamos a Uf No sé si subir O bajar Vamos a bajar Porque yo creo que esa puerta No se puede abrir Vale Aquí no hay nada Vamos a bajar No sé por qué va a haber alguien Y me voy a pegar un susto De la hostia Vale Hay una caja Vamos a verla Mira, hay otro cuaderno blanco Iba a decir Me extrañaría Que hubiese en este sitio algo No sé qué Universidad de Terán Porque, claro Estamos como en el garaje Algo así, ¿sabes? Vale Quiere salir por la puerta esta A ver Por aquí Vale No sé Se atasca como solo Nazan ¿Sabes? Con Con cagas Y cosas de estas Vale Aquí sí que puede haber algo Que hay muchas cosas Bueno, no sé Esto parece más una despensa Que Que algo para guardar Libros A ver Papel higiénico Típico de las despensas De las casas, ¿sabes? Vinos y cosas de esas Eh, qué chisposo, eh Eh, guay Vale Esto Uf A ver qué es esto A ver A ver A ver A ver dónde nos toca ir Yo creo que se va a abrir algo Si sigo girando Ya, puede que sea un poco difícil Entrar Siempre he querido ver La plaza roja A ver Yo creo Yo creo que se va Se tiene que abrir algo A ver A ver A ver Qué pasa Vale, pues no No hay nada Aquí tiene que haber algo Para abrirse Como una especie De pasillito secreto Seguro Estoy convencido No sé por qué Tú, qué mal rollo Da esta careta, ¿no? Joder Oye, hermano ¿Dónde se ha ido? Vale Aquí Algo Bueno, pues Esto no es Ahora hay una nota Pero es que yo no entiendo O sea, esta casa era de su madre Pero está deshabitada desde mucho tiempo Desde hace mucho tiempo No, no entiendo Vale Pues nada No sé por qué estoy convencido De que este salón Tiene algo oculto, tío O sea No sé Me da la sensación Que es el típico Que mueves un libro, ¿sabes? Y Y se abre como una estantería O O la pared se mueve O algo de eso, ¿sabes? Que a lo mejor no Y me estoy metiendo la gamba Que flipas Pero es que Sam no se mueve de aquí ¿A qué está alumbrando? Vale, este está todo drogado Mirando para otro lado Quítate Vale, pues no tiene No parece que haya nada, la verdad Así que vamos a ver Por aquí no se va Porque esto se afura, me parece Vamos a continuar Por aquí, ¿no? Por aquí A ver, ¿qué es esto? ¿No eres un poco crío Para andar mirando esas cosas? Vale, se ha iluminado algo por aquí Vamos a cogerlo Esta mesa es tan grande Como las del comedor del orfanato Seguro que aquí se comía mejor No sería muy difícil Dios Seguro que aquí han organizado fiestas A juzgar por las antigüedades Me da que les sobraba la pasta Sí Pero parece que hace mucho tiempo Si estás Está como sonando algo Hostia, cuántas armas He escuchado un sonido raro No sé si lo habréis oído vosotros Pero era muy bajito Vale, a ver Tiene que estar ya, tío Ya vamos media hora buscando ¿Qué pone ahí? Bueno, pues sigamos buscando Joder, chaval Es que flipas tú Hay una nota aquí Vale, esto es la entrada principal Y yo creo que va a estar por aquí ¿No? O sea, tiene pinta de que esto es como la El salón principal Y aquí tiene que estar lo que queremos buscar Seguramente ¿Qué pone? Vale La verdad es que No sé si la historia de los padres Ha contado alguna Uncharted Sé que en el 3 Si no me equivoco Se ve O sea Cuentan un poco de la historia De Nathan de pequeño Que está como En Brasil Me parece que era A ver esto Vale, aquí hay algo Vale, esto es para música No, no sé Vamos a subir para arriba No se puede Me voy a quitar el casco este Que me da pereza Ah, aquí hay una caja Vamos a ver Es lo mismo de antes No sé qué Universidad de no sé qué Uy, vaya buja ha habido ahí, chaval ¿Dónde estaba la armadura, tío? Que me la quiero quitar Ahí está Vale Me voy a quitar el casco este Pues nada Vamos para arriba Vamos a apagar la música Que da un poco de mal rollo Vale, mi hermano está allí arriba Me parece A ver Yo creo que ya es hora De encontrar el maldito Diario de mi madre Esto va a estar cerrado Yo creo Sí Vale Y Vamos a entrar aquí O también está cerrado Nada, está cerrado también Aquí no se puede entrar Vale Y me cago en la leche No puedo interaccionar Interaccionar con nada ¿Dónde está mi hermano? Hola ¿Qué está mirando? No entiendo O sea Se ha quedado así En plan Ah, joder Estoy cia gato, eh No he visto nada Hola, pero sube menos ¿Dónde va? A coger el sillón A lo mejor ¿Dónde va? A mover esto Venga, vamos Uy Una cámara Es una polar Déjame ver Creo que aún funciona Ven Sonríe, ¿vale? No la pierdas Ala Un recuerdo Con mi hermano A ver Cuando se vea bien Vamos a agitarla Joder Me acuerdo yo Cuando Cuando se Se usaban estas fotos Estas cámaras Vamos Me pillaban En plan Ya Ya pasadas Muy Muy pasadas Teníamos la típica En plan Coña En mi familia ¿No? Pero molaba un montón Yo creo que ya está Vamos a agitarla Un par de veces más Y ya está Vale ¿Para qué hemos movido esto? Ah, que voy a subir Vale Va Buf Joder Vale Vamos a A subir Eh, me molaría tirar eso Uh Antes lo digo Lo digo y casi lo tiro Vale, vale, vale Yo creo que eso es si lo tiramos Ya verás Ya verás Uy En serio me voy a agarrar a estas armas Esto es un poco inestable Vale Y Al timón Uy Hay una alarma ahí, eh Hay que tener cuidado ¿Y esta alarma no se puede desactivar? No parece Pues nada Uh Que mal rollo da esto, chaval Vale Vale, por aquí Tú me recuerda A Rek Esto, tío Me cago en su vida Qué asco Vale, por aquí no es Quien no sepa lo que es Rek No es Rek El monstruo verde Rek Una película española De miedo De zombies En primera persona Qué madre mía Las mejores Son la Uno y la dos Uy Y la cuatro Es mejor que la tercera La peor es la tercera Por si alguien los quiere ver así Diciendo Recomendándoos Algunas películas de miedo Aquí ahora Vale Falta la llave Por aquí también está cerrada Mira a ver si la llave está cerca Vale, aquí hay pastillas Codeína Montones de analgésicos Uf Esto suena a que aquí había alguien Más ingresado O sea, ingresado Por algo Algo chungo, eh Tú suena Cosas, tío Vale Esto es algo que está rechazando El dinero de alguien Vale Esto es una foto A ver La llave está aquí, creo Exacto La llave está ahí Vamos a abrir a Sam A ver que Si entre los dos Encontramos El diario de mi madre O algo respecto a mi madre ¿Ves algo? No he visto diarios Bueno Aún queda la otra puerta bloqueada Vamos Esto da muy mal rollo Esta habitación, eh Ahora seguro que no es la Es la llave Vale, vale, vale Se puede cerrar la puerta Vale, aquí hay uno Blanco además No sé qué pone No sé qué University San Petersburgo University O algo así Da justo el reflejo Y se lee fatal, eh Vale, caja Vamos a ver las cajas ¡Quién es la caja! ¡Quién es la caja! Vale, esto va a estar lleno de diarios Y seguro que va a ser todos En plan para trolear ¿Sabes? Nada Universidad de Toronto Vale, sigamos buscando Aquí hay otro No, aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí hay otra caja Vamos a ver esta caja A ver si ya ¡Oh! Ahí está ¿No? Es Cassandra Cassandra, ¿no? Sí, sí, sí Ahí está ¿Tienes algo? ¡Eso es! Madagascar Esto debe ser Evelyn Compró una primera edición De historia Henry Avery Estaba buscando El mismo tesoro Que el que estamos buscando Nosotros ahora ¿Qué tienes ahí? Esto es nuevo para mí Y para mí Pero Es la letra de mamá Seguro Manos arriba Hostias Y despacio No hay que ponerse así ¿Qué es lo que tienes ahí? Sigue apuntándome a mí Dame mi diario Vale, vale Vale Es su madre Lo siento Nazan Pero que no puede ser su madre, tío Si es mazo mayor ¿Y ahora qué? Ahora Esperaremos A la policía Seguro que no quiere tener que lidiar con esa papeleta Para Menuda molestia arruinar la vida de dos críos Es... No quiero tener que dispararte Venga, señora No hemos roto nada Ni robado ¿Verdad? Todos debemos enfrentarnos A las consecuencias De nuestros actos Deje que se vaya él Solo le he traído Para que vea las cosas De nuestra madre Él no tiene nada que ver con esto ¿Qué? Le digo que es todo culpa mía No De vuestra madre Decís Ese... Diario era... De nuestra madre Sois los hijos de Cassandra Morgan Ah... ¿Hola? Dios mío Casi os pego un tiro Aún puede pasar ¿Podría usted? ¿Le importa? Joder Está súper mal esta mujer Y se está fumando, ¿sabes? ¿Conoció a mamá? Trabajaba para mí Como ya habréis visto Soy una especie de coleccionista Eso es quedarse algo corta Entonces... ¿Mamá era su traductora? Casi Una caza de tesoros Vuestra madre Era la historiadora más brillante Que he conocido Podríamos haber conseguido tanto juntas Pero enfermo Lo siento No Está bien Pasó hace mucho De todos sus descubrimientos Este habría sido la joya de la corona Sí La grandeza nace de pequeños comienzos El lema de Sir Francis Drake Sí, el latín y las figuras históricas Hablábamos de eso a la hora de cenar Éramos una familia peculiar Os contó alguna vez Sus teorías Acerca de Sir Francis Drake Y sus herederos Sir Francis Drake No tuvo ningún heredero Es lo que dice la historia Pero nosotros no estábamos de acuerdo Descubrir los secretos del viejo pirata Es una aventura que jamás viviré Hay muchas cosas que jamás viviré Perdonadme Son parloteos de vieja Toma Esto es tan vuestro como mío ¿Quién sabe? Quizá algún día podáis terminar lo que ella empezó Bueno, y... Nos hemos librado, ¿verdad? Me ocuparé de la policía ¿Habéis conseguido entrar? Seguro que sabréis salir Sí Venga Gracias Siento el estropicio Venga, Nathan Vamos ¿Está bien? Hostia, se va a morir No, no, no Oh, mierda No, no, no Ey 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 Sam Señora Policía ¿Está bien? Espera Hay que hacer algo Sí Largarnos cagando leches No podemos dejarla así No podemos hacer nada por ella Tenemos que correr Si la policía nos encuentra aquí Estaremos Señora Nathan Hay que irse Ahora mismo Es que como nos pillen Nos van a acusar de asesinato O algo de eso, ¿sabes? Mierda La ventana, la ventana Por ahí no Se está la policía igualmente, ¿no? Vale, vale, vale Hay que tener mucho cuidado Uff Joder Ha muerto la señora, tío Qué putada O sea Una persona que era amiga De nuestra madre Vamos Que trabajaba con Nuestra madre Y bueno Es que eran amigas también Vale, vale, vale Vale Más o menos ya estamos Fuera Bueno, no Más o menos no Ya estamos aquí En toda la bulla Joder ¿Dónde está mi hermano, tío? ¿Y cómo saben que somos dos sospechosos? Vale Hay que tener mucho cuidado Que no nos pille la policía A correr A correr A correr Dos hombres Nos van a pillar, tío Nos van a pillar Corre, joder Uy, que este me da Vamos, Nathan Vamos, vamos, vamos Vamos, Nathan Corre, coño Qué lento eres, Nathan Joder Uy, la hostia Uy, la hostia Que viene ese de ahí Uf, uf Que la atropella, chaval Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Qué contenedor? Uy, la hostia No, 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 no Vamos, vamos, vamos Corre, corre Corre, por favor Buf Tío, me pone súper nervioso Estas situaciones de persecuciones Y cosas de estas, macho Pero muchísimo Está súper jodido Por la muerte de la señora Menuda noche Menuda noche Esa señora Escúchame No ha sido culpa nuestra A ver, esa señora Estaba Enferma No pasa nada por sentirse mal No podíamos hacer nada por ella ¿Y qué hacemos ahora? No puedo volver al orfanato Ni tú al trabajo No volveremos Claro Lo digo en serio Nos iremos lo más lejos que podamos De aquí Ya ¿Y cuánto tardará la poli en pillarnos? Estarán ocupados buscando a Nathan y Samuel Morgan Sí, nosotros ¿Y si no lo fuéramos? Nathan En la mansión Sabías de estas cosas Tanto como la pobre anciana Toma Siempre supe que estábamos destinados Para algo grande Pero hasta ahora No supe qué era Pero esto El trabajo inacabado de mamá Es nuestra oportunidad De cambiar nuestras vidas Tendremos identidades nuevas ¿De qué hablas? Conozco a unos tíos Son buenos falsificando Y nuestros nuevos nombres Mamá creía que Sir Francis Drake tenía herederos ¿Y si fuera verdad? ¿Hablas en serio? No Nathan hemos nacido para esto Y te prometo Que tú y yo juntos Llegaremos lejos ¿Qué me dices? Nathan Drake Madre mía Los pelos de punta Y todo cambió después de eso Nos hicimos Exploradores Aventureros Vencenos ladrones Vale no te muevas Por un tiempo fue Cuando no nos turnábamos En la cárcel Era porque estábamos Los dos dentro Y Cuando lo perdí O cuando pensé Que lo había perdido No querías Volver a sacarlo A la superficie Algo así Bueno Ya está Ya lo sabes todo Contigo dudo Que eso fuera todo Pero Es mucho ¿Qué estás pensando? Que tienes suerte De que te encontrara Cuando lo hice Sí Me alegro De que no hayas perdido Un miembro Sacarte de aquí Habría sido un coñazo Bueno ¿Y cómo diste conmigo? Fue bastante fácil Solo hay que seguir Los disparos No ¿Cómo has llegado? Hasta aquí Casi se me va quemando La play El señor Sully Adelante Sully Eh cariño ¿Cómo le va? Ya sabes Bastante perjudicado Pero vivo Lo normal Ahora nos queda Rescatar Al otro Drake ¿A qué te refieres? Que te lo cuente Nate Colega Me alegro de oírte No me lo quería perder ¿Qué le pasó a Sam? Lo pilló Raid Mierda ¿Sabes dónde están? Sí Van hacia la parte norte De la isla A ver si encuentras Donde aterrizar por ahí En cuanto tengamos a Sam Habrá que salir A toda pastilla Recibido Oye ¿Qué hay del tesoro? Olvídalo No lo necesitamos Olvídate de Alcázar Todo era mentira Alto ¿Te refieres A la deuda? ¿La huida? Sí Sam se lo inventó todo Vaya pedazo de cabrón Ya te pondré al día Cuando nos veamos ¿Vale? Sí Me muero de ganas Tened cuidado los dos Ya nos conoces Te cambio Gracias Claro Me refiero a Gracias Por salvarte Otra vez Esta vez De milagro Cierto Vamos Tengo transporte Madre mía Está muy 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 Dolida A Elena Se la nota Que está jodida Porque la ha mentido Lógico La ha mentido En toda la cara Y una cosa Que era muy 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 importante ¿Sabes? Bueno En fin chicos Vamos a dejar aquí el capítulo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si no estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!